La recomendación cinematográfica de esta semana la hace un actor antioqueño de 29 años de edad. Creció en Bogotá, hace 18 años inició su trayectoria artística y consiguió la popularidad con un personaje en la telenovela La Viuda de la Mafia. Tiene como una de sus metas hacer cine. En este momento interpreta a Emilio en una serie basada en un libro de Jorge Franco que ya tuvo una adaptación en la pantalla grande, Rosario Tijera. Yo estoy recomendando hoy, con mi estado de ánimo, una película que se llama Alguien tiene que ceder, que es de Jack Nicholson y Diane Keaton. Es una comedia romántica muy bonita, muy divertida, fresca, que es bien chévere. Esa es la que recomendaría hoy. Mi estado de ánimo es ese. El cese hoy es el romanticismo. Me gustó como se logra la naturalidad de las situaciones entre los dos personajes, ver como dos personas ya de edad se enamoran y creen en el amor, y un amor juvenil y lleno de frescura y de diversión. Eso me pareció muy bonito. Para los cinéfilos de Cinemagazine, un gran abrazo, Sebastián Martínez. Chao.